Poemas de Niágara, quinta parte, el eco Hemos aquí, frente a frente, de la espesa tiniebla desde donde oírme debe la deida rugiente que en su seno se esconde. Dime, genio terrible del torrente, ¿a dónde vas al transponer la valla del hondo precipicio tras la ruda batalla de la atracción, la roca y la corriente? ¿A dónde va el mortal cuando la frente triunfadora del vicio yergue al bajar a la mundana escoria en pos de amor y venturanza y gloria? ¿A dónde van? ¿A dónde, su fervoroso anhelo, tu trueno que retumba? Y el eco me responde, ronco y pausado. Espíritu de hielo, que así respondes a mi ruego, dime, si es la tumba sombra el fin de tu hermosura y tu grandeza, el término fatal de la esperanza, de la fe y la alegría, del corazón que gime presa del desaliento y los dolores, del alma que se lanza en pos de la belleza, buscando el ideal y los amores. Después que todo pase, cuando la muerte al fin todo lo arrase, sobre el océano que la vida esconde, dime qué queda, di, qué sobre nada, y el eco me responde, triste y doliente. Entonces, ¿por qué ruges, magnífico y bravio? ¿Por qué en tus rocas impetuosos crujes y el universo asombras con tu inmortal belleza situada de perderse en el vacío? ¿Por qué lucha inmortal y ama y espera y ríe y goza y llora y desespera, si todo, al fin, bajo la bosa fría, por siempre hay que acabar? Dime, algún día sabrá el hombre infeliz o se esconde el secreto del ser, lo sabrá nunca. ¿Y el eco me responde, vago y perdido? Adiós, genio sombrio, más que tu gruta y tu torrente helado, no más exijo de tu labio limpio que al alejarme triste de tu lado, llevo en el cuerpo y en el alma frío, a buscar la verdad vine hasta el fondo de tu profunda cueva, mas hay, en vez de la razón ansiada, un abismo más hondo, mi alma desesperada en su seno al salir consigo lleva, ya sé, ya sé el secreto del abismo, que descubrir quisiera, es el mismo, es el mismo, que lleva el pensador dentro del pecho, la rebelión y la duda, la agonía del corazón y un lágrima en desecho. Poemas de Niágara Quinta parte El eco Autor Juan Antonio Pérez Bonalde Voz El poema En Septiembre 2013 República Bolivariana de Venezuela La iglesia de Jesucristo La iglesia de Jesucristo La iglesia de Jesucristo